Después de la reacción a ciegas Básicamente todas las reacciones a ciegas son así Sin saber nada, sin buscar nada Ahora sí sé por lo menos la pronunciación de su nombre Dimash, como muchos de ustedes muy amablemente me indicaron De Kudai Birguien Este creo que es una pronunciación un tanto peculiar Así que espero solamente decirle Dimash Para no faltar al respeto a su nombre Justamente intentando pronunciar mal En lo que me acostumbro obviamente Y en lo que me acostumbro también a escuchar su nombre Y conozco más de él De lo poquito que me ha acercado Sin embargo ha sido Sí creo que es justamente No he querido escuchar nada Pero sí creo que es el whistle que escuché en TikTok Ese pequeño snippet de unos cuantos segundos Porque pues resulta que supuestamente tiene registrado Que ha llegado a un D8, un Re8 O sea, el soprano Que es la voz más alta registrada No existe una categoría más alta para los hombres Por lo menos Está en la escala sexta Es decir que son dos escalas completas O sea, dos decenas de tonos arriba De lo normal De lo soprano Aparte he estado leyendo que tiene Desde los dos años cantando Desde los dos años Lo cual, híjole ¿Cuántos años tiene ahorita? Porque eso sí no vi Pero ojalá Ojalá se mantenga mucho tiempo la voz Y ojalá Mucha gente lo siga descubriendo Y obviamente tampoco se force Y le dure mucho Porque por ahí comentamos hace tiempo Que está como esta creencia De que solamente los cantantes de metal Los que gritan Los que hacen screams guturales O los meat girls Que son todavía más agresivos Con la voz propia Tienden a acabarse más rápido Sus cuerdas Y hace sentido Pero decíamos Incluso por ejemplo Está el caso de María Calas Está el caso de Mariah Carey Una más contemporánea Una cantante más contemporánea Perdón Que si bien llegaron en su momento A tonos también muy altos De a poco Pues igual se fueron acabando Es normal Digo finalmente También lo comentábamos En un en vivo hace tiempo Que un guitarrista Un pianista Incluso un baterista Que llega Un baterista amateur Que llega a lastimarse Las falanges O cualquier articulación Al golpear los arillos En un descuido O sea con el debido Cuidado médico Puede incluso fortalecerse Es una especie Decíamos en ese En ese video De monje Shaolin De músico Porque lo único que haces Es que te salen más callitos Y eso Pero te vuelves mejor La voz Si bien obviamente Entrenada durante un tiempo Puede mejorar A un nivel saludable Y E impresionante Pues si con el tiempo Todos la vamos perdiendo El cambio que tenemos De la adolescencia A la adultez Los hombres No es el único cambio En la voz Pero bueno Ojalá Obviamente le deseo Lo mejor Y sobre todo Porque apenas estoy Empezando a descubrirlo Y pues también Lo que me dice Un poco de ruido Es esto También hemos estado Platicando acerca De como los artistas Así de geniales Pues tienen una Sobre exposición enorme He estado viendo Que básicamente Desde que comenzó A cantar de niño Pues no ha parado De trabajar Eso merece un respeto Aparte Aquí en este canal Por lo menos Es algo que siempre Voy a estar Repitiendo No importa El estilo El género El hate Incluso que mucho público Le tire a un artista Además del talento natural Si está el esfuerzo detrás Si está el trabajo Pues creo que ese es el ejemplo Perfecto para todos los fans Fans, perdón Pero bueno Me dejaron varias Varias recomendaciones En este caso es Stranger Que entre quienes Más me lo recomendaron Fue Danilo González Saludos Este Natalia Montalvo Y Mireya Ana Flores No sé si Mireya O Mirela Este es con doble L Creo Espero estar pronunciando Bien tu nombre Este Pues vamos a escucharlo ¿No? Y además tengo aquí Las lyrics Le voy a ir modificando Como normalmente ya hago Con las Las este Las reacciones normales Así que Pues vamos a poner Poder poner un poquito más alto Ya no le vamos a estar cubriendo Tanto como la reacción A ciegas Vamos a hacer una reacción Más en forma de silla Gracias por estar aquí Este Den like Suscribirse Comentar si quieren Criticar si quieren Este Mis comentarios Igual Sin problema Es un canal Súper abierto a todos A toda la música Que este canal Más que intentar educar Ya para eso hay muchísimo Es compartirnos Emocionarnos Compartir Las emociones de la música Justamente Y pues Vamos a comenzar Recuerden Obviamente apoyar a los artistas Antes que al canal Este Los canales oficiales De De Dimash Y pues aquí igual decía Si quieren dejar un like Ahora si vamos a comenzar Ya saqué mi basura Es día de basura Pero yo ya la saqué Pero si pasa Va a hacer muchísimo ruido Y yo como voy a estar aquí Bien atento Pues no voy a escuchar nada Una disculpa Si de repente se mete Demasiado ruido ambiental Yo voy a estar bien clavado Y voy a tratar de Pararle por Por la reacción Y comentar Pero voy a tratar De que sea lo más fluido posible Para disfrutarla Porque pues es Para eso ¿No? Una, dos tripas Go ¿Por qué se me dejó Ay ya ¿Por qué se me dejó Escuchar? Tiene letra Que bien Está cantando en inglés ¿Por qué se me dejó ¿Por qué se me dejó ¿Por qué se me dejó Esto es lo que Quería también escuchar Oh manu Oh Oye ¿Hay alguna canción Que tenga en rock Con acompañamientos de rock O como Digo Quizás acompañamientos de metal Sería demasiado pedir No para No para su voz Sino para los arreglos Con los que está Este Hacia donde está impulsada La 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 persona artística De De Dimash ¿No? El Vamos El objeto El objeto comercial Que finalmente Pues también eso Necesitan los artistas Vender Y las Toda la maquinaria Que mueven detrás Pero lo digo Porque Porque creo que una voz así Pudiera sin problemas Llenar No es que si le quedaría Esta corte Por ejemplo Bueno un Sinfonic No sé Un Uff Si me dieron muchas Tiene una De posibilidades Lo que la La primera vez me había Sorprendido un poco Es que el vibrato natural Está Sin esfuerzo Y sin embargo Puedes ver como accedes Sin ningún problema Tampoco a las partes En ese En ese video Decían Este Más bajas Bueno este es un Rango todavía más grave Está Como que Siento que me retumbó En el pecho Y E imagino Que los whistles También más altos Puede accederlo Sin ningún problema Lo cual Habla de una De una conexión Con la música Más allá de la técnica Porque En ocasiones Cuando hay artistas así Cuando hay vocalistas Sobre todo A mi me sucede Por ejemplo En el rock y en el metal Hay vocalistas Sobre todo en el metal Progresivo Que son tan buenos Con la música Es tan compleja Tan difícil Tan Tan Modulada De tantos movimientos Tan controlada Así que llega un momento En que se siente hasta fría Que llega a despegarse De la sensación Aquí no se siente eso Hasta siento que me está Empezando a sudar las manos Nomás por ese grave Mano Y eso es No llevamos ni un minuto Perdón por Es que son muchas cosas Que hay que decir Bueno vamos a seguir Este Una de las tripas Go Voy a subirle tantitito Para mí Puedo dejarle más o menos ahí Can I help these streets To begin Again Somewhere in my heart In engine signs I won't know No Things Far As I Have Dime Demo This Is Days From My Past Can How Deny Memories Lives And Lost That Lost Filled And In The Seas New Come Far As I Can See New New Crown Underneath My Feet Stranger In A Stranger Slave New Chance Soon I Am If I Had The Strang To Begin Again Air at Um To 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 A ¡Suscríbete! Primero, aparte de la pronunciación perfecta, esa es otra cosa curiosa, quiero, espero, si bien no reaccionar a todas aquí frente a cámara, seguir escuchando por lo menos una canción en cada uno de los idiomas, me dijeron que 12 idiomas cantan, o por lo menos al momento ha cantado en 12 idiomas distintos, y eso también es algo muy interesante. También hemos comentado aquí en el canal acerca de la musicalidad del lenguaje, como a veces sentimos que ciertos géneros quedan mejor para un lenguaje, para un idioma, otros quedan mejor para otro, un tipo de poesía es mejor para, no sé, los haikus, desde luego en japonés, que para el rock, el metal, el inglés, que más romántico para el español. Desde luego son percepciones, y tiene que ver mucho con la cultura, pero creo que sí tiene que ver nuestra entonación misma, lo cual habla de cuando alguien habla muchos idiomas, además de que habla obviamente de un personaje súper inteligente, y una capacidad enorme. Este, habla también de alguien que tiene muchísimas posibilidades de desarrollarse, si una persona que cante en español se acerca a diferentes géneros, va a crecer muchísimo su talento, pero una persona que además cante en otro idioma, pues va a crecer, pues obviamente al doble. Y si eso le pones que no solamente es otro idioma, sino son otros diez, para que sean doce, pues ya estamos ante un fenómeno, ¿no? Lo de la representación, eso también lo había dicho desde el principio, ¿no? La capacidad histriónica de no solamente estarte cantando las cosas, la letra, sino de estarla representando con el cuerpo, con los movimientos, con las expresiones mismas. Y después, cuando estaba justo pensando en eso, en estas anotaciones, empieza esta vocalización medio árabe, esa es la otra cosa, es lo que decía, o sea, la conexión súper entregada a la pasión, vamos, no teatral, pero sí histriónica, y que sin embargo se mueve dentro de escalas bien definidas, que pues nosotros conocemos en Occidente como las escalas árabes, que menor armónica, iba a decir la mayor armónica, pero no, esa tiene más modulaciones, la menor armónica, y por eso suena también como misteriosa, y yo pensé que era un cuerno, o sea, dije, es un instrumento que está haciendo estas voces, esta voz musical, pues no, es Dimash, creo que fue muy larga esta pausa, ¿no? Pero lo merecía, las diferentes potencias. Pero lo merecía preparada, ¿no? Pero lo merecía. No voy a tratar de detenerme, solamente quiero escucharlo de nuevo, pero bueno, es redundante decirles, pongan atención a esta frase porque pues obviamente ustedes seguramente la han escuchado muchas veces, pero lo que estaba notando es cuando estaba haciendo esta especie como de evocación un poco más profunda, que decía, la confundí por un momento con un cuerno, vikingo básicamente, lo que salta al oído luego luego es la capacidad que tiene para ir dosificando el aire, porque pues este, no para que no se le acabe, sino para irlo interpretando, pero después, no sé cuántos segundos dura, pero es que además no es nada más el tiempo, es la potencia que decía, cada potencia de cada escala es distinta, porque no es lo mismo un barítono que un soprano a la hora de empujar el aire, porque lo empujas desde diferentes partes y hacia diferentes partes. Y aquí, aquí, lo que me sigue sorprendiendo es cómo tiene esta cara de que obviamente disfruta lo que hace, de que siente la música sin hacerlo frío, sin hacer algo que es algo muy complejo, hacerlo ver como parte de una narración, parte de un cuento. En este caso, parte de este descubrimiento de la canción del Stranger en Stranger's Land, en Stranger's Land, este, go. Ahí viene la choncha. Ahí viene la choncha. Ahí viene la choncha. Ahí viene la choncha. Quería pararle antes pero ya la había detenido en varias ocasiones Lo que decía al principio de que esta especie de atmósfera de metal Desde luego viene del heavy, del symphonic Que pues si suena así de ominosa, así de profunda, misteriosa Desde luego oscura un poco por decir los mismos temas Por ahí sin embargo hace lo que dice en la voz más profunda Después de que hace esta enorme bajadita de la escala que la baja de pecho De una manera súper sutil, súper controlada Y canta una... no sé qué cante Sí lo subtitulan en los caracteres orientales Pero no lo ponen en la traducción Incluso en Genius no está solamente Están New Ground, Far As I Can See, Underneath My Feet Pero... Bueno decía, sí quizás sea... Sea poco, no sea mucho Sea poco pedir un acompañamiento así como... Como de metal con guitarras eléctricas y eso Porque desde luego hablamos de que la ópera es considerada el pináculo La cumbre del canto, ¿no? Que es como la crema de las artes interpretativas en la voz Y uno no puede sino estar agradecido de que haya cantantes de ópera pop Que en el sentido más estricto pues eso significa No es un género menor sino es como decir ópera popular, ¿no? Que ha mediatizado, ha vuelto popular un género así de complejo, así de rico Que seguramente ha hecho... ha abierto las puertas para muchos otros intérpretes Es mi segunda canción que escucho de él No quisiera tampoco exagerar las cosas personales desde mi percepción Pero tiene muchísimo tiempo, cuando menos, no quisiera decir nunca Pero tiene muchísimo tiempo que no escucho a alguien así de impresionante De nuevo en las dos partes, o sea, no solamente en lo técnico Porque hay muchos cantantes de ópera muy técnicos Pero que se siente como ajeno, decía, la parte más fría, ¿no? Que quizás los que disfrutan más de por sí la ópera Los que gustan de la música clásica, la contemporánea Incluso la experimental, un poco con también voces como... Bueno, no sé, iba a decir Klaus Nomi, pero creo que él ya es de una era un poco Que viene después del auge de la ópera rock Cuando también es el auge de la música del rock progresivo De los grandes álbumes conceptuales Pero tenía mucho que la ópera no se vuelve así Digo, desde luego en ningún momento ha dejado de estar, por fortuna Mezclado con otro tipo de géneros y de intenciones En su momento Andrea Bocelli, Il Divo, Il Bolo, desde luego para generaciones un poquito más jóvenes quizás Pero creo que Dimash es como estar viendo un rockstar Y que sin embargo guarda un poco también este misticismo del cantante de ópera Porque tampoco es que exagere el performance Tampoco es que necesite demasiada parafernalia ni escenografía Sino que pues básicamente se va hasta él mismo Él sabe que lo que tiene realmente de impresionante Que da para que el show completo se lo coma vivo Es la voz, pero pues además tiene esta presencia rutilante en el escenario Pero bueno, obviamente espero sus recomendaciones que seguramente me darán más Ya tengo por ahí un par Sobre todo de algunas que me han dicho que sí me llama la atención Como Sinful Passion Pero pues bueno, también tengo ganas de escucharlo en otros idiomas Para ir viendo también esto Y bueno, desde luego no quisiera tampoco ahondar demasiado en lo que percibo En lo que sé Porque pues para eso hay muchísimos canales ya Pero sí les agradezco muchísimo Que me hayan presentado Tanto estas recomendaciones tan geniales Que me acompañen a verlas en este ejercicio un poquito demasiado Demasiado egoísta siempre digo Porque es como más para mi disfrute Pero pues desde luego eso O sea, se trata de compartir y de comentar Y de eso De compartir la música sobre todo Esto ha sido todo de momento Recuerden apoyar a los artistas En este caso a Dimash Igual si quieren darle like Suscribirse, compartir Esto ha sido todo de momento Hasta la siguiente ¡Gracias!